Ay, estoy chido que tu me prometiste hace un día Felipe Zaruma sorprende a Andrea Valdiri con costoso regalo por su aniversario de casados Cochi, ven Con los ojos cerrados, ya los puedes abrir Así comienza nuestro aniversario, Cochi No le está pa' todo desayunar ¿Tienes ayuno? ¿Tienes un montón de cajas? Mírales a ver qué es Vas a tener varios regalos Y estoy calitando el baño Que te desayuno Ay, para mí Andrea Valdiri y Felipe Zaruma unieron sus vidas un 16 de abril de 2022 Una fecha tan especial para ellos que ninguno de los dos dejó pasar por alto con detalles y sorpresas Ay, Dios Y es que como ya es costumbre, la pareja no escatima en gastos y se sorprenden con estos lujosos regalos en donde se demuestran el amor que se tienen Por parte de Felipe Zaruma quiso sorprender a su esposa Andrea Valdiri y vaya que sí lo logró Pues el santandereano obsequió a su esposa un reloj de la marca Rolex El creador de contenido decoró el detalle en una caja de cartón cuyos lados estaban decorados con imágenes memorables de los dos El costoso reloj está valorizado en más de 30 millones de pesos colombianos Entre regalos y obsequios costosos, la pareja demostró lo mucho que se quieren, recreando una gran escena bastante romántica Sin embargo, Andrea Valdiri no se quedó atrás y sorprendió a su esposo en esta fecha tan especial La creadora de contenido regaló a su esposo una botella de licor, entre otros obsequios bastante costosos Sin dudas una pareja que con el pasar del tiempo demuestran el amor que se tienen Y no dejan pasar estas fechas especiales para demostrárselos mutuamente Pero tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué te parecen los costosos regalos de Andrea y Felipe Zaruma? Déjanos tus opiniones aquí en caja de comentarios Nosotros nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!